Yo no escucho lo que dice, las lenguas me desindoran, porque me sobra mi océ, porque en esta su persona, cinco luz perros azules alumbran, cinco farolas, desde su casa mi casa, desde su boca mi boca, cinco añitos que le quiero, cinco añitos que le voy a durar, la mala gente que sabe, que sabe de nuestra famosa. Si yo sé que él me quiere, o no le quiero, pa' que darle tres cuantos, Desde su puerta misma hasta mi puerta La bebeíta vale, no cría de armar, no cría de armar Yo no quiero ni saberlo, vecina, cierra la boca Yo no me mando así, que lo va a hacerse con otra Mis rincuallitos cabales, que vivan doble horas de la sombra Son un cordón en mi cuello, que la garganta me ahoga Con carbón encendido, que la garganta me ahoga Al que brotó tantas veces, que estábamos en mi casa Se apagaron la pincón, pincón, pincón Para que nadie me ahoga, llorando a solas La bebeíta vale, no cría de armar La bebeíta vale, no cría de armar La bebeíta vale, no cría de armar Hay, que brotó tantas veces, que la garganta me ahoga La bebeíta vale, no cría de armar La bebeíta vale huaca de hierba Vájala de hierba Vájala de hierba